no más no diga no más no diga quién es este taquero machado tacos ay virgen de guadalupe machado tacos y la voz me salió hombre pero los tacos si me salen bien buenos compadre delicioso amiga no hombre ahora se vino de taquero así es vale que tal aquí andamos mire compadre del on que no anda ahí no pasa nada yo creo que el compadre del on fácil el barrido que rollo vale tacos de vidrio machado no cierran de carne no más mire ese lo hizo muy no más no digas una de las tortillas algo bien vamos a platicar a preguntarle a este cliente cómo se le hacen los tacos de taquería machado están buenos si se le hacen buenos pero pues usted ni tacos está comiendo está comiendo órdenes aquí estamos con el bali comiendo tacos ahora se vino de taquero mi Dios como se llama aquí en su ubicación vale como se llama aquí terraza del valle por la principal frente al granero miren aquí está el granero en frente que granero pues el granero no tiene nombre pero la carreta sí tampoco la taquería sí tacos de birria machado dice ahí ahí arriba ahí se mira poquito pero más tortillas bueno hay que seguir echándonos este taquito blanca no se le ven las manos al pariente guajap como que apagó la birria eh la pago porque se consume toda el agua si la deja uno está muy llorado a la llama miren los clientes están esperando tortillas calientitas acámate por favor miren cómo se maneja aquí al estilo al estilo caché ¿eh? machetea las tortillas ¿o qué? ¿o qué? dos nomás madre o le damos más dos es que me hacen daño mucho quieren dos y dos súper normal ¿qué rollo pariente? ¿qué pasó pues? ¿cómo se le hizo los tacos de birraría machado? bien, bien o sea le dieron a chingazo ¿qué rollo pariente? ¿qué rollo pariente? ahí está un cliente satisfecho algo bien miren si no voltees va a ver la cara de satisfacción no pues ya lo mire está pandito está pandito santa cachucha ¿cómo la veo usted? ¿cómo la veo usted? palina es puro recibiendo billetes y vale nadie debe agarrar dinero a usted puercos, cochinos, marranos, cerdos ¿no sabe que yo soy un tanquero civilizado? no, eso no no, eso no mire jajaja no, si debe que rollo pariente oye, ¿ya le cortó? ya jajajaja ¿qué decías? no, 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 todo está bien oiga, se compró una muy equipada o qué con campana no, 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 no hay luz no hay luz en la feria no hay luz no hay luz pero ya ya nos vamos a colgar dice que es la propina ¿cómo que ya se va a colgar? no, mis aquí voy tirando para social ambiente porque está cumbiambas yo no todavía no nos pone postería ya de propina esta vez hasta aquí no me gusta darles propina no está quedando como dice Mali otro cliente más satisfecho gracias a Dios otro cliente más satisfecho gracias a Dios jajaja ay Dios de mi vida no le podemos preguntar porque todavía no empieza con campana no esta le vamos a dar la prueba de la ñeca aquí déjame una ¿eh? gracias vamos a ver a ver a que sabe papel aluminio no más no digas provechito provechito ahorita que acaben de comer para que nos den la calificación del 1 al 10 a ver cómo se les hace los tacos del el valley muy bien cálmate por favor ¿cómo? ¿cómo? cálmate por favor vale triste noticia triste noticia ¿qué ha pasado? la raspallela se descompuso en la torre mi compa Fidel valiendo chiche de gallina esto es puro aceite de camillo la raspallela se puso a tirar el aceite mi compa Fidelón está aguitado valiendo chiche de gallina la arma se le va a poner a poner a echar mecánica el hombre sí me falta la piel ya acabo la piel ya acabé ya acabo ándele mira tío y son las 12.41 acabo bien tempranito el hombre ya va quedando muy compas fidel no es la manguera que no es la manguera que es el cárter porque creen que no venimos a visitar a luigi ya nos bañaron aquí me respeto irá nomás donde viene la raspallela con mi compa fidelón está muy feo nos acaban de bañar acá va otro por el otro lado así es mi gente venimos de con el valley venimos de comer taquitos de vidria que no hombre venimos bien llenitos bueno pues ya vieron aquí todo el desastre que hay para venir a visitar al valley hasta acá donde vive casi llegando a Tecate no está muy feo este camino para acá y no nos acaba de bañar un carro después se alcancé a cerrar el vidrio bueno mi gente pues hasta aquí le vamos a dejar este video del día de hoy que nomás venimos a mostrarle que el valley acaba de emprender su nuevo negocio anda vendiendo birria ahí viene el compa fidelón atrás así que ahí nos vemos en el próximo video gente ahí estamos y pendiente para la próxima y